Todo está ahí adentro, pero ¿cómo funciona? Ilumina el cielo en la noche para que localicemos más fácil los corazones perdidos. ¡Muéstranos! ¡Muéstranos! Bueno, será mejor que se las muestre en la noche bajo mejores condiciones. Pero si de verdad quieren verla ahora... ¡Adelante, papache! Muy bien. Apártense. Esta nena es muy potente. Creo que tal vez no presioné lo suficiente. Funcionó bien antes. Muy bien. Lista. ¡Bengala estrella despega! Tengo que hacer algunos ajustes para dejar la bengala estrella perfecta. ¿Y la fondo de perfecta? Nosotros pensamos que esta sería la pieza perfecta del equipo para poder relanzarnos a nuestra misión de cazar corazones. Bueno, chicos... Acerca de eso, ahora que la Género Nube ha decidido hacer equipo con Maravillosita en Quiéreme Mucho, Nosotros también debemos quedarnos. ¿Y por cuánto tiempo? Bueno... Para siempre. ¿Es una broma? ¿Están contentos? ¡Muy contentos! No queríamos decir nada porque sabemos que fuimos elegidos para esta misión que nos encanta. Nos fascina la aventura. Y amamos atrapar corazones. En verdad, nos encanta atraparlos. Es solo que también hemos echado de menos a Quiéreme Mucho. ¿Y ahora nos dicen que podemos quedarnos y cazar los corazones desde casa? ¡Guau! ¡Es la mejor noticia del mundo! ¡Hurra! ¿Siempre una aventura termina? Y otra está por comenzar. Que comiencen las exploraciones en Quiéreme Mucho. ¡Aplausos!